Hola Ineara. Buenas tardes, ¿Cómo está doctor? Muy bien. Un placer estar por acá. ¿Por qué estamos aquí? Primero, quiero agradecerle que me haya invitado a formar parte de las personas que colaboramos con algo en una actividad espectacular que fue de preparación a profesionales de la medicina y relacionados con algo novedoso que es telemedicina y telesalud y aquí tenemos la asociación venezolana de telemedicina, telesalud y telemedicina. Háblenos un poquito. Muchas gracias. De verdad que fue espectacular la la experiencia, pero bueno, esto es un espacio, es una institución sin fines de lucro, una organización construida para el grupo civil, no solo los médicos, aunque los médicos somos los grandes consumidores de este producto, porque la telesalud y la telemedicina, la salud digital en general, pues este es parte de nuestra práctica profesional. Sin embargo, esto es para que el ciudadano también pueda entender las herramientas con las que se puede empoderar de su atención médica, que pueda ser personalizada, que pueda facilitar los procesos administrativos a los que puede tener en un momento dado, incluso facilitar cómo guarda la información, es decir, el papelito que quedó en hace 50 años, no, todo está en un solo espacio que pueda la persona acceder y poder mejorar su atención. Hay muchos, muchos aspectos. Antes de entrar en unos detalles propios de lo que es telesalud y telemedicina, vamos a hablar un poquito de la de la asociación como tal, mientras vamos pasando aquí las imágenes relativas a esto. Bueno, es una institución privada, ok, pero sin fines de lucro, es una asociación civil, por lo tanto, aunque esté orientada al médico, la verdad es que está con la intención, es el propósito congregar tanto los profesionales de salud como los agregados, odontólogos que también son profesionales de salud, ingenieros, ya sean de telecomunicaciones, informática, biomédicos, que están estrechamente relacionados, comunicadores sociales, que están muchos actualmente apoyando a muchos médicos dentro de las redes sociales, pero que tal vez no entienden la salud digital de la misma forma, porque bueno, vienen con una formación diferente, igual que nosotros, venimos con una formación no integral de lo que es actualmente la la el mundo digital, entes gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, la verdad es que aquí este es un espacio para todos. Mira, es maravilloso, porque en cada una de las áreas, digamos, en los que en las cuales nosotros nos desenvolvemos, en el caso mío que la jurídica, pero está la de tecnología, está la de arquitectura y ingeniería, vemos como lo común es la utilización, la utilización de la tecnología y en esta era la transformación digital para que cada uno desarrolle de mejor manera sus competencias, es decir, que esos esos esas islas que no estaban antes de modo alguno comunicadas, si lo están en estos momentos. O sea, nadie puede decir que esto es lo suficientemente autónomo en el área del conocimiento que no le hace falta nada de lo demás, es absolutamente, digamos, falso y hoy en día esto con esto está confirmado. Sí, y no solo eso, sino que hay muchísimas herramientas que por desconocimiento utilizamos, que pueden permitir mejorar estándares de salud, o sea, no no solo un solo paciente que salga beneficiado, sino un grupo poblacional, desarrollar estrategias. Entonces, claro, nosotros queremos ser referencia en temas de salud digital para Venezuela y para el mundo, aunque hay que podamos dar un aporte tangible a las comunidades a las que estamos relacionados y a las áreas médicas a las que podemos estar relacionados. Más allá de la realidad venezolana, vámonos a algo global que es todavía estamos en la parte del COVID. Y en todas las áreas se ha visto que la tecnología ha ayudado a, digamos, a hacerle frente a este reto global. ¿Cómo fue la experiencia, ahora sí, digamos, de Venezuela y en comparación de otros estados, de la adopción de esta nueva manera de interactuar, de esta nueva manera en la cual se van a desarrollar las capacidades de los profesionales? Bueno, la verdad es que COVID catapultó la salud digital de forma mundial, pero en líneas generales existe telemedicina o salud digital desde que existen las cartas, desde que un médico consultaba a alguien más para decir, tengo un paciente con tales características. La televisión hizo muchísimo, la NASA hizo muchísimo también para tratar de atender a ese paciente que estaba en la luna. Entonces, claro, la educación de nuestro capital humano, de nuestras comunidades, de nuestros profesionales, para que puedan entender estas herramientas, pues el COVID los catapultó porque no había otra opción. O sea, no había otra opción de atender a los pacientes, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer y mejorar. En el caso también más específico de las casas de estudio, porque podemos tener la asociación, podemos tener los mejores profesionales, pero la parte de la educación, quienes históricamente lo han hecho, que son las universidades, ¿cómo ha sido esa integración y esa integración entre el contenido y los propósitos de la asociación con las universidades? Bueno, las universidades tienen sus propias limitaciones internas que debaten dentro de todo esto y nos ha limitado en algunos aspectos que al final forman parte de ese conjunto de problemas en los que ellos están sumergidos y que obviamente nosotros no podemos resolver. Entonces, nuestra intención es ser un apoyo para todas las universidades, porque tanto la Universidad Central de Venezuela, que da medicina, están las demás universidades, la Universidad Metropolitana, la UCAP, la UNEFA, todas las universidades podrían tener acceso a la información que nosotros queremos tratar de comunicar y contribuir a la misma forma. O sea, la intención es todo lo contrario, que es crear una simbiosis que permita facilitar las herramientas y que permita que todos nos beneficiemos y tengamos una mejor atención y salud, que hace falta un montón. Mencionaste específicamente la Metropolitana, porque la Metropolitana no da, digamos, en su pensum, en su oferta académica, medicina, pero eso no es obvio para que no haya una preparación de, digamos, gerencia, gestión, conocimientos tan necesarios en materia de telemedicina y telesalud. Hay un programa que ya se desarrolló, háblanos un poquito. Sí, hicimos un programa en apoyo de la UNIMED porque ellos nos ofrecían la tecnología, el apoyo tecnológico para gestionar algo que en la mitad de la pandemia no podíamos, que era las clases presenciales, un congreso, conferencias. Entonces nos permitió crear un espacio para contribuir con nuestros conocimientos, contribuir con ese esa comunidad de aprendizaje de aquellos médicos y profesionales relacionados que querían aprender e instruirse y utilizar las herramientas que el COVID les está pidiendo, porque el COVID sigue pidiendo. Aquí tenemos unas referencias a agentes muy importantes en lo que ha sido la formación de la asociación, el desarrollo de sus objetos y por supuesto este es sólo el inicio de todo lo que puede venir, porque cuando hablamos en materia digital, esto no se acaba, esto no se acaba, esto es apenas el inicio y muchas cosas que vienen. Ciertamente, los grandes promotores de esta asociación son estos que ven acá, Fundación Proyecto Maniapure, Ben Emergencia, SOS Telemedicina, que es la Universidad Central de Venezuela y Médicos Venezolanos Online. Estos cuatro jinetes, pues con su experiencia, con su trayectoria dentro de distintas áreas, ya sean educativas, como SOS Telemedicina o atención a comunidades rurales, como es Maniapure y comunidades con limitaciones, pero comunidades urbanas, que es Ben Emergencia, se terminaban manteniendo este espacio de común, que es la tecnología, utilizar herramientas tecnológicas para apoyar la atención de pacientes. Y Médicos Venezolanos Online, que es a la comunidad fuera de Venezuela, son pacientes que migraron por cualquier circunstancia y extrañan el trato o la atención o aquel médico que los vio y que ya tenía toda su historia y toda su información, que es venezolano. Entonces, estos cuatro jinetes son los que se unieron para poder integrar todo esto y su fuente de conocimiento, su pacote de conocimiento es lo que nos termina quedando de pie para iniciar todo esto. Mira, recuerdo que mis primeras incursiones en esta idea de telemedicina, desde el punto de vista, bueno, yo soy abogado y por supuesto mi apreciación principal es de las ideas que a lo mejor un poco atrasadas del derecho de, bueno, el Estado, la legislación, la regulación. Hay una realidad que es esta. Nosotros todos estamos aquí conversando, pero esto se va a poder ver no solamente hoy en día, sino va a quedar allí y no solamente desde la realidad venezolana, sino global. Uno de los retos del punto de vista jurídico sería qué norma aplica en un momento en la cual los estados, las limitaciones, las fronteras no son las mismas que se conocían hace tiempo. Y me imagino que en la materia también específica médica, los procedimientos son iguales, no son iguales, es más fácil el intercambio de la información, digamos, un procedimiento quirúrgico X que sale una nueva tecnología, ¿cuánto tiempo tardaría en llegar a otro estado? Esto ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, de hecho eso ya ocurre. Los que se formaron desde el punto de vista profesional, antes de los teléfonos celulares con exceso a internet, pues son diferentes a los nómadas, a los nuevos digitales, a los generación Z, generación... Sí, sí, creo que son ahorita generación A, creo que es la alfa que es nueva porque le damos la vuelta al... Al reloj completo. Sí, sí. Sí, yo soy de los que no teníamos teléfono, pero al final eso ha cambiado muchísimo. Entonces, claro, nosotros debemos adaptarnos, la información llega mucho más rápido, de hecho, de la que podemos procesarla. Entonces, este, nuestro propósito, ahí ven nuestras redes, es ser un punto de referencia, tener un espacio común y simplemente crear una comunidad de aprendizaje al final, ¿ok? Porque, sí, la cirugía robótica está ahí. Te voy a detener allí. Cirugía robótica. Yo recuerdo que hace unos días te llamé y me pasaste una fotografía de un de un aparato, un robot, que estaba siendo manejado desde afuera. Es decir, todo lo que es en conexión a internet 5G, este, todo lo que es, este, digamos, la conexión, al mismo tiempo vas a poder operar y vas a sentir exactamente como si estuvieras metido en el quirófano de la otra persona y estás a kilómetros. Eso es lo que viene o ya existe. Eso ya existe, no solo, no solo la cirugía robótica, sino la cirugía en el metaverso, ¿no? Que en teoría, más que operar de forma virtual un paciente, es el apoyo en cuanto a conocimientos de un especialista, de alguien que sí, o sea, ¿qué pasa? El médico tarda seis años o seis años y medio, o un poquito más para nada más ser médico y no saber mucho. Eso es un principio. Y después, los posgrados y la especialización y más especialización que cada vez cuesta más, no solo en Venezuela, a nivel mundial, en fenómeno mundial. Entonces, claro, ese súper especialista en una patología X, entonces podemos tenerlo con unos lentes de realidad virtual en el quirófano. Entonces está esa otra persona, que ya todos podemos ser al menos bilingües y poder comunicarnos y decir, mira, este paciente le está pasando tal cosa, podemos resolverlo de esta otra forma. Y la verdad es que unos lentes de realidad virtual, digamos, en costo, tampoco sería tanto. Implicaría estructura y tecnología dentro de ese espacio. Entonces ahí es donde caben los ingenieros y donde caben, este, hasta los contadores que digan, sí, a los administradores, sí, aquí hay dinero y podemos colocar este pedacito que esto va a servir en tanto y tanto para tal proyecto. O sea, es muy grande el espacio. Bueno, muchas personas, cuando piensan en la transformación digital, porque yo, digamos, me estoy metiendo en la parte de transformación digital como área, digamos, lo principal de investigación, piensan que es netamente tecnológico, que es muy importante, por supuesto, las máquinas, los lentes, la conexión, pero hay un cambio de la sociedad. Es decir, el cambio es más mental que tecnológico. Los médicos lo han visto así, ya lo han entendido, los nuevos médicos, a lo mejor los tradicionales, eso pasa en toda la carrera. El abogado tradicional, el ingeniero tradicional, el contador tradicional piensa que la realidad de la vida es desde esa perspectiva y vemos que cada vez se solapan todas las realidades y todas las perspectivas. El médico tradicional está abierto a esto, no lo está el estudiante. Todavía hay una brecha y no es generacional. Ahí la brecha es es cultural en el sentido de que puede ser una persona de gran edad o una persona muy joven, pero aún tener limitaciones para para entender el concepto desde el punto de vista más allá de lo que se entrenó formalmente en la facultad. Entonces hay personas que culturalmente son muy ávidas y que no importa que tengan 80 años y quieren conocer cosas nuevas, o sea, no importa la edad, pero sí hay una brecha en cuanto a modificar nuestras costumbres o modificar nuestras rutinas a cambio de entender que son más eficientes. Es decir, uno puede atender más pacientes o gestionar mejor el tiempo utilizando herramientas que no utilizándolas. Uno muy clásico es el seguimiento de pacientes. El seguimiento es cuando el paciente te vuelve a llamar y dice hola, no consigo el medicamento, hola, esto me fue mal. Entonces la forma más rápida es un mensaje de texto por alguna plataforma, pero la forma más eficiente es a través de un sistema de historias médicas. ¿Por qué? Porque ves el paciente realmente el que se hizo el diagnóstico, entonces disminuye las posibilidades de error con respecto a que si era alérgico o si ese era el medicamento que estaba indicado. Entonces claro, pareciera que toma más tiempo, pero lo que toma es más práctica y gestión de herramientas a cambio de la seguridad del paciente y del médico, porque no se equivoca en algo que humanamente se puede equivocar a un mes a las tres de la mañana. Sí. Que eso puede pasar. Y pasa más que lo que creo, porque lo primero cuando no tienes el mensaje del doctor. Exacto. Entonces lo otro es que permitiría en un momento dado con las historias médicas que tener un grupo de apoyo, o sea, otros médicos dentro del equipo que se integren y entonces ya de una vez antes de que el paciente llame o un paciente mayor que podemos saber que de repente que está solo o que su cuidador es un adulto mayor también. Bueno, este es un paciente con cierta banderita donde vamos a gestionar a una enfermera que es un profesional de salud que puede perfectamente entrenarse en esto y hacerle seguimiento al paciente adelantado, no esperar a las tres de la mañana. Claro. Son herramientas. Es interesante porque hace par de semanas estuvimos tú y yo también conversando con otro amigo sobre gestión documental y lo que era la importancia de la historia médica, porque no solamente para atender el caso específico, que ya es bastante importante, pero lo que son políticas públicas, que tú puedas saber cuántos pacientes hay en tal y cual sector, cuáles son las medicinas que se van a buscar, eso ayudaría muchísimo a reducir, por supuesto, los costos generales, lo que es la medicina, porque en realidad, o sea, en términos generales como industria hay que verlo también así, de que disminuir gastos donde no se van, etcétera, y que esto nuevamente involucra personas de distintas áreas del conocimiento y a eso quiero también que hablemos un poquito quiénes forman parte de la asociación, solamente médicos, solamente médicos nuevos que lo que quieren es enamorados de la tecnología, utilizarla u otro tipo de personas con otros conocimientos. La verdad es que son todos, aunque ciertamente ese médico amante de la tecnología probablemente se va a sentir atraído un poco más fácil, entonces claro, realmente es todas las personas que estén relacionadas al mundo de la salud, y para eso son estas membresías individuales que acceden a la información y se enteran de lo que pueda estar pasando a última hora a través de nuestros canales habituales, un boletín, la página web, la misma red social, el propósito es que ellos se puedan integrar y conocer a que existe una comunidad más grande de la que puedan tener acceso presencialmente, ¿ok? Además que es un fenómeno mundial, o sea, no somos nada más nosotros, y las organizacionales son distintas instituciones públicas, privadas, o organizaciones sin fines de lucro, que están relacionadas al mundo de la salud, ¿ok? Que entonces puedan acceder e integrarse en grupos de trabajo, o grupos de interés, es decir, grupos que estén interesados en el aspecto educativo, en promocionar la salud, o promocionar una herramienta, o grupos de interés desde el punto de vista legislativo, crear un marco regulatorio, crear estándares, porque en el nivel mundial hay múltiples estándares, tanto para la seguridad y privacidad de la información, como para la estructura en un modelo de negocio, ¿en qué sentido? A que es un consultorio, o una clínica, o un hospital, eso está escrito, o sea, en esta época podemos acceder, descargarlo de forma gratuita de múltiples referencias, pero más allá de eso, ¿cómo se aplica en nuestro contexto, cómo se venezolaniza, cómo se está, cómo se utiliza, cómo se come, cómo se digiere, ¿ok? Entonces esa es la intención de las redes de cooperación, de crear grupos de interés en distintas áreas, y que se permitan interconectar y construir lo que hace falta construir, porque tenemos un espacio vacío. Presente y futuro de la asociación y sus actividades. Bueno, actualmente estamos construyendo una biblioteca que permite acceder a la información dentro de la página, queremos desarrollar nuevos modelos educativos, hay uno, un espacio dentro del centro médico, centro médico de Caracas, tenemos en la UNIMED que vamos a volver a retomarlo en enero, y tenemos otros en construcción. Bueno. Muchos espacios que queremos liberar, solo que bueno, hay que dar un poquito más de tiempo y más personas. Bueno, de más está, de más está decirle, porque esto va a salir en el canal de Cultura Jurídica, que aliado estamos en estas actividades del tema que que vayamos desarrollando uno a uno, porque cada uno de estos abre una puerta de un programa uno, programa dos, programa tres, son infinitas las probabilidades que podemos hablar de cada uno de los temas. Mensaje final, ¿con qué nos quedamos? Bueno, la invitación a que formen parte de la asociación, que no es nada más para médicos. Además, los médicos son importantes, por favor, integrarse a esta nueva onda, a esta nueva ola, que ya nos superó muchísimo y tenemos una brecha muy importante, que básicamente tenemos que adaptar, hacer un poquito de leapfrogging y aprovechar la información que ya existe a nivel mundial, porque sí está escrito. De hecho, tal como me comentaba desde el punto de vista de salud pública, OPS tiene múltiples documentos súper digeridos, que ya dice, si nosotros registráramos tales y tales cosas, desde el punto de vista digital, en los centros de salud públicos, nos permitiría calcular densidad poblacional, cantidad de enfermedades o enfermedades, todo un sistema que ya existe en salud pública analógica, que ha sido golpeada a través de los años, pero que la tecnología podría apoyar a retomar y mejorar las políticas públicas que que permitan la gobernanza. Totalmente. Y la salud. Totalmente. La migración de aquello que ya existía de manera analógica y lo pasando. Y por supuesto, ya los, cuando digo los chamos, porque ya uno, cuando, cuando uno compara a los estudiantes ahorita con los de nosotros, era otra cosa. Estos viven en otro otro mundo digital realmente. Son nativos digitales. Sí, pero lo usan como entretenimiento. Ahí hay otra brecha que sigue siendo cultural. Es una educación interesante. Sí, sigue siendo cultural en ese sector. Por eso lo digo, que no importa que sea muy joven. Puede ser muy joven y usar el teléfono muchísimo y hacer los mejores videos de YouTube. Pero, pero si culturalmente no está interesado o no tiene la curiosidad para resolver otros problemas más interesantes, más allá de el entretenimiento, valer la redundancia, este, entonces la herramienta queda subutilizada. O sea, tiene un teléfono, tiene habilidades y competencias superiores a las que muchos otros pueden tener y su, su información o su reconocimiento que puede contener y que puede compartir queda por debajo de lo que pudiera ser. Puede ser mucho más. Bueno, entonces, más que bienvenida a esta propuesta que hace la asociación. Gracias. Iñara, muchísimas gracias. Esta es tu casa y yo sé que esta no va a ser la primera y última de las ocasiones que vamos a estar juntos, sino que nuevas cosas vendrán. Muchas gracias, de verdad. Vale, chao. Chao.